¿Qué tal amigos de Ninjutsu para todos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hace rato que no teníamos la oportunidad de interactuar un poco. Como les mencioné en vídeos anteriores, estuve un poquito inactivo, puesto que tuve que darle prioridad a otras obligaciones. Segunda razón, porque el canal tiene muchos vídeos y ustedes tienen ahí para que se diviertan y se entretengan. Y tercero, porque quería dejar descansar un poco el contenido, quería más bien focalizarme en Reels para que ustedes vean contenido más corto. Eso es todo, estamos nuevamente de vuelta y con buenas noticias. Por una parte, esta nueva sección o esta nueva lista de reproducción la vamos a titular Las historias del Sensei. Y aquí les voy a contar algunas vivencias reales que tuve durante mi experiencia marcial. Seminarios, entrenamientos, cosas que de pronto valga la pena comentarles. El día de hoy vamos a hablar de uno de los seminarios que realizó el, en ese entonces, Shijan Juan Manuel Serrano, aquí en mi país, en Colombia. Serrano, bueno, aquí ya comenzamos la historia, ¿no? Vamos a transportarnos al 2011, que fue uno de los años en los que vino Serrano acá. Serrano era un Shijan que venía muy seguido por mi país. Comenzó desde el 2008 y prácticamente cada año venía a dictar seminarios. Bueno, y hay más, hay más de esto. Recuerdo este específicamente porque fue un año en el que, pues vino a desarrollar un tema bien interesante y sobre esto quiero hablarles. Realmente lo que él buscaba, miren, aquí tengo la información. La instrucción de ese seminario o el tema principal era Shinden Fudo Ryu y también estábamos viendo el Hapo Weekend de la escuela Togakure Ryu. Sobre eso se basó el entrenamiento de ese año. Bueno, ¿qué les puedo yo decir antes de contarles algunas infidencias de ese seminario? Pues Serrano, y esto lo voy a decir a título muy personal, yo sé que muchas personas que ven el canal, que son espectadores y suscriptores de otros países, recuerdan mucho a Serrano y también recuerdan o digamos han extrañado por qué se perdió de las redes sociales, por qué ya no está activo. Si usted no lo sabía, búsquelo y verá que no lo encuentra por ninguna parte, ni en YouTube, ni en Instagram, ni en Facebook, no se sabe nada. Y yo no voy a ponerme a dar detalles porque muchos de ustedes ya conocen la razón por la que él, digamos, se perdió de la escena Buyen Can. Bueno, eso no es lo que nos interesa en este video. Resulta que Serrano, yo alguna vez me puse como a pensar, hombre, ¿y Serrano qué? Pues fue de los primeros shijanes internacionales que conocí, a los que tuve la oportunidad de ir a entrenar con él en seminarios. Y la verdad, a mí me gustaba mucho lo que yo veía en él. Además, pues tampoco era que tuviese mucho punto de comparación, ¿no? Era, pues, el instructor que yo conocía y luego conocí a Serrano, luego conocí a Pedro Fleitas, luego conocí a otros shijanes desastrosos, que no vale ni la pena mencionar. Y honestamente no son tan conocidos. O sea, aquí a mi país han venido y venían con ese logo de yo soy un shijani, pues, todo el mundo pensaba que eran muy buenos y resulta que no. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Y yo siempre noté que Serrano era, él tenía un estilo como muy eficiente, como muy eficaz. El man venía y las técnicas se hacían o no se hacían. Alguna vez yo ya viendo otros estilos como más técnicos, como más sutiles, pues, de alguna manera como que me, digamos lo que me deslumbre un poquito, por lo que yo había visto en Serrano, porque veía que le faltaba como elegancia, le faltaba como sutileza. Un tiempo pensé esto. ¿Por qué? Pues porque Serrano era técnica, ¡Pah! Ya, golpe, ¡Pah! 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 Y bueno, hoy por hoy, les debo decir que mi punto de vista ha cambiado, porque, pues, con lo que yo estoy viendo, digamos, del desarrollo de las prácticas y de los estilos de muchos Daishihanes hoy por hoy, pues, creo que esto de Serrano estaba muy bien hecho. Porque este señor venía, era a mostrarnos contundencia, técnicas que realmente eran efectivas. Así no se vieran muy bonitas, así no se vieran muy estéticas, muy estilizadas, que es lo que está pasando hoy por hoy con los practicantes, con los exponentes de Uyinkan, pues este señor sí nos venía a mostrar las técnicas que eran, o sea que, ahí yo doy un reversazo, y digamos que valoro lo que él nos quería mostrar en ese entonces. Ahora bien, ¿qué más les puedo decir de Serrano? Serrano, con el tiempo, también logré entender, este señor trabajaba mucho, o sea, seamos realistas. Miren, claramente Serrano era una de esas estrellitas que crearon, los que lo traían, sus estudiantes, porque pues, obviamente le daban una exposición, lo idolatraban, y aquí Serrano prácticamente venía a Colombia, y eso era un popstar. Ese señor lo llevaban a todo lado, le conseguían clases, es decir, todo, todo. Y él, obviamente, como una figura, se lo creía, y él lo exigía, de hecho. O sea, él ya estaba en un nivel de exigencia de que me tienen que dar esto, y hotel así, y avión así, y tal, tal, tal. Pero, por eso yo les digo, dejen de idolatrar tanto, porque ustedes, los que llevan a estos personajes a sus países, ustedes son los que le dañan la cabeza. Y los vuelven rock stars. Y no son así, no lo hagan, no lo hagan, no los malacostumbren. Pues Serrano sí era así, pero les digo una cosa, este man, independientemente de todo eso, el man venía a trabajar. Pare de contar. Este señor justificaba la inversión del seminario. ¿Por qué? Generalmente eran, bueno, ellos hacían una clase, una clase el viernes, una clase especial que la hacen, diría que todos los daishijanes, y dos sesiones, una en el sábado y una el domingo. Generalmente así son los seminarios. generalmente. Pues les puedo decir, porque yo estuve en varios de Serrano, este man venía a trabajar. El man era cumplido con los horarios. De tal hora a tal hora, break para almorzar, de tal hora a tal hora, y era entrenamiento intensivo. Este señor podía exigir, pero este señor se entregaba completamente a lo que era el entrenamiento. Y eso es algo que hay que valorar, porque hoy por hoy eso no se ve. Ahorita hay daishijanes que llegan, con todas estas exigencias obviamente, cobran tal, y no les gusta trabajar. Vienen es a hablar. Vienen a escribir en un tablero. O vienen a sentarse a que les hagan preguntas. Y lo peor de todo es que les hacen preguntas y ni siquiera las responden bien. Se ponen ahí con sus metáforas y pendejadas que nadie quiere escuchar. Una pregunta concreta requiere una respuesta concreta. Es lo mínimo que pueden hacer por las personas que pagan y asisten a estos seminarios. Conozco casos así, que ahorita no vamos a mencionar. Pero bueno, estamos hablando de Serrano. Serrano sí venía a ir a trabajar. Y les puedo decir, los seminarios de este man, uno sudaba y uno aprendía. Dejando esto claro, vamos a hablar de qué ocurrió en ese seminario. Primero que todo, yo me enfermé. Yo pagué, pues estos seminarios se hacen con bastante tiempo. Yo había pagado mi seminario con mucho tiempo de anticipación porque yo quería aprovechar el descuento que había. Es decir, yo pagué eso como con seis meses de anticipación. Yo ya estaba ahí de primero. Y resulta que llegó el día, el fin de semana del seminario. En esa época yo trabajaba en la parte comercial de una empresa. Yo tenía que viajar por varios ciudades, por varios países. Y en uno de esos viajes, llegué a Colombia, normal, al aeropuerto. Llegué un jueves. Mentiras, llegué. Sí, un jueves. Un jueves llegué. Todo bien. Ya venía mentalizado. Este fin de semana me desconecto porque me voy a entrenar. A ser budo. Y todo bien. Hasta cuando yo me llegué del avión y me sentí un poco mal. Llegué a mi casa y me puse mal. Esto ya es la historia que les estoy contando. Pues no voy a entrar en detalles. Vómito, diarrea. Me puse mal. Y me comenzó un dolor bajo como en la parte de la ingle. Como en la vejiga. Muy agudo. Entonces pues fui al médico. Me fui para urgencias. Y allá me dijeron por las características que tenía de una vez me dejaron hospitalizado. No me dejaron salir. O sea, ni siquiera me dieron la opción. No me preguntaron. Señor. No, me dijeron usted se queda acá. Póngase esta pijama. Bueno, pijama no. ¿Cómo se llama eso? Esta bata. Quítese la ropa. Póngase esta bata que usted se queda acá. Y yo no. Pero ¿cómo así? Yo no me puedo quedar. No es que se queda. No le estamos preguntando. Pues resulta que yo tenía eran signos o señales de apendicitis. Y yo miércoles. No puede ser que me vaya a dar a mí esta vaina. El caso es que ahí me tuvieron toda la noche hospitalizado. La otra noche también. Es decir, me perdí la clase el viernes. No pude ir a esa clase. Y ya era el día del sábado. El día del seminario. Y me perdí toda la mañana del seminario. Es más. Casi que no puedo ir. Realmente. Miren amigos que estas son de las cosas que yo no sé si esto es bueno o es malo. Lo que les voy a decir. Por eso es que a mí me gusta contarles mis experiencias para que vean que yo no me invento las cosas. Yo salí del hospital. Finalmente no era apendicitis. El diagnóstico fue que yo me intoxiqué. Tenía las mismas señales pero no era apendicitis. Me intoxiqué simplemente. Me dieron de alta. Me hidrataron. Tenía los catéter con suero. Amigos. Yo salí de la clínica y lo único que le dije a mi familia fue necesito irme para el seminario. Ya. Tráiganme mi uniforme. Mis cosas. Que yo allá llego. Y esto es lo que yo quiero que ustedes analicen. ¿Realmente uno debe hacer eso? ¿Es tan importante entrenar? No lo sé. En ese momento pues yo estaba muy eufórico. Si quiere usted lo puede ver como wow qué valiente John qué dedicación qué perseverancia qué fuerte se salió de una clínica medio moribundo y allá llegó a entrenar. Pues esa es una lectura. La otra lectura puede decir uy qué man tan tan lambón qué tipo tan lamparoso pues si está enfermo vaya recupérese porque tiene que salir corriendo a entrenar si usted no está en condiciones de hacerlo. No sé. Usted le puede dar el diagnóstico o la conclusión que quiera. Yo creo que yo era muy entusiasta y la verdad yo quería estar ahí yo admiraba mucho a Serrano durante esa época y pues yo quería entrar además había pagado pues tenía que estar pues amigos yo llegué a entrenar estaba descompensado me desmayé en el seminario se me fue ahí la vaina y me tuvieron que reanimar porque pues yo estaba mal de hecho hay varias fotos donde yo estoy encogido estoy haciendo mala cara pero aún así yo entrené punto positivo para John qué entusiasmo qué man tan berraco lo logré bueno esa es una de las historias que tendría que comentarles de ese seminario qué más pasó en ese seminario ya recordé pasó algo muy chistoso miren esta frase que dijo Serrano en el seminario abro comillas la espada es la esencia del samurái y el corazón del ninja entonces deben tener un pensamiento honorable y respetuoso cierro comillas esa fue una frase que dijo Juan Manuel Serrano Gekiriu resulta que como les mencioné anteriormente durante los temas que practicamos estaba el hapoviken de la escuela Togakureiu para los que no están familiarizados con esta terminología pues estábamos hablando de el estudio de los cortes del ninjato o del sable ya eso es lo que estábamos haciendo y pasó algo muy curioso amigos esto está documentado resulta que en esa época en Colombia yo digo que había como un semillero de cinturones negros es decir en esa época se habían graduado muchos cinturones negros que estábamos recién graduados eso es lo que vino a convertirse en la sangre nueva supuestamente en el futuro de la huyincana en Colombia muchos éramos muchos de los cuales que practiquen hoy por hoy pocos pero bueno resulta que Serrano comenzó a hacer un ejercicio de jacobiquen es decir estábamos haciendo los cortes y lo más curioso del asunto es que no sabíamos yo no sé si nuestro instructor de ese entonces no nos había enseñado bien o nosotros no habíamos practicado pues yo creo que fue que no nos enseñaron porque increíble que todos saliéramos con la misma pendejada no teníamos claros los cortes no los hacíamos bien y fue curioso porque Serrano quedó como no jodas es en serio todos estos cinturones negros y habían hasta chijanes ahí de otros dojos que habían ido y y no lo hacíamos bien entonces le tocó a Serrano empezar como si fuera desde cero y decirnos mire vamos a hacer el corte aquí el corte aquí corte descendente corte de lado ahora vamos a hacer el cruzado bla 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 y nos puso a todos los asistentes a ese seminario todos allá en fila y el man adelante y nosotros imitándolo pues como en una clase común y corriente el man nos tuvo que poner al día con el japo eso fue muy gracioso la verdad lo reconozco pues yo también estaba metido ahí pero pues se imaginan venir a dar un tema y que todos los asistentes que estábamos ahí cinturones negros no tuviésemos la experiencia necesaria que pena eso nos pasó con Serrano finalmente pues nada el tipo muy muy amablemente pues a eso venía pues también hay que pues nos instruyó correctamente y yo creo que por eso yo nunca en la vida voy a olvidar esa clase porque realmente fue muy gracioso y pues también nos quedó claro porque pues después de tener esas dudas pues ya que un shihan venga y te explique eso y te lo muestre bien pues bueno creo que el tema ahí quedó superado y finalmente nosotros logramos salir adelante con eso eso fue muy chistoso bueno nada pues terminé el seminario ahí a duras penas muy satisfecho y listo amigos eso creo que fue como la historia que les tendría que comentar sobre ese seminario en particular qué más les puedo decir serrano tenía otra particularidad que es que pues serrano para los que lo conocen pues el tipo era bien regalón con el tema de los grados díganme que es mentira usted que está viendo este video y no le gusta el comentario que estoy haciendo reconozcalo diga la verdad usted también le dio grados y se los dio fáciles de eso vamos a hablar en otro video y por qué lo cuento porque yo fui beneficiario beneficiario de eso no me da pena yo sé cómo les voy a contar algo si no es verdad yo sé que es verdad al más le gustaba regalar grados lo vamos a ver en otro video por ahora pues esta historia queda hasta acá espero que se hayan divertido tengo muchas historias que contar de muchos seminarios de muchos entrenamientos de muchas clases y nada amigos pues les agradezco mucho la atención por ahí hay otras personas que me han preguntado John pero usted por qué está como tan crítico en sus últimos videos y yo les cuento no es mi intención generar un contenido no digamos solamente crítica no tengo nada en contra de Bujinkan tengo en contra de la gente que practica y hace circo no me gusta igual no voy a hacer nada al respecto no puedo hacer nada opinar mostrarlo pero pues amigos si yo veo algo que me parece fantasía pues tengo que dar mi opinión lo siento ustedes han visto en muchos de mis videos he sido muy claro con eso una cosa es mostrar las técnicas una cosa es hacerlo en cámara lenta para explicarle a los estudiantes y otra cosa es que salen con unas técnicas todas mentales que realmente solamente harían parte de lo que sería un McDojo que realmente yo no lo puedo evitar pues si a ustedes no les gusta ver eso pues no pongan esos videos contextualicen bien pero pues si ustedes generan ese contenido lo ponen en redes sociales y luego quieren que no los critiquen pues lo siento mucho yo no voy a decirles ay no eso está perfecto eso es porque lo está haciendo con el corazón no no jodas esto se llama BuDo Bu Guerrero Do Camino y yo no puedo creer que unos samuráis y unos ninjas si es que existieron y aprendieron y practicaron estas técnicas y las transmitieron todo haya sido puro corazón puras caricias suaves no pues una cosa es cuidarse una cosa es disfrutar los entrenamientos aprender pero pues esto es arte de guerreros y si es arte de guerreros pues hay que meterle berraquera al asunto por eso critico un abrazo para todos ustedes nos vemos en un próximo video y esto fue las historias del sensei nos vemos Chau 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 Chau